La candidata independiente a la presidencia municipal de Cozumel, Gloria Mexalcocer, atropelló a una mujer de nombre María Venanza Corazón Cawich y la dejó a su suerte sin importarle su estado de salud. Mexalcocer conducía su auto mientras jugaba con su celular simultáneamente, según la denuncia pública que presentó Fátima Yamile López Cawich, hija de la víctima y que de inmediato se hizo viral en redes sociales. Tras el atropellamiento, la candidata independiente abandonó el lugar y se refugió en una escuela, mientras dos personas se llevaron el auto, según dijo la denunciante y expresó que su madre María Venanza presenta fracturas en brazo y muñeca que requieren de una cirugía avanzada, por lo que reclamó que Gloria Mexalcocer como responsable del accidente cubra los gastos.